¡Eh! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Aelma, Río está durmiendo. Para variar. Y lo más importante, este no es mi café. Es agua otra vez porque estoy volviendo a grabar dos vídeos seguidos. Es que si no, no me da la vida. Y el vídeo de hoy va a ser un poco diferente porque voy a hablaros, como habéis visto en el título, de mi experiencia sobre la universidad. Una de las razones por las que abrí el canal secundario, aparte de profundizar en el tema de maquillaje, era porque quería tener un espacio en el que pudiese hablar de cualquier cosa. Un espacio en el que no mirar tanto el tiempo de duración de un vídeo, sino más qué os quiero transmitir, qué os quiero contar, qué puede ser interesante y a qué conclusiones podemos llegar con lo que yo os cuento y lo que vosotros me contestáis en los comentarios. Una de vosotras hace un par de semanas me dijo que iba a empezar la universidad y que estaba muy nerviosa y quería saber un poco sobre mi experiencia en la universidad. Ya hace más de tres años que empecé con el otro canal y muchísima gente me ha hablado del mismo tema, de cuando ha pasado de un fragmento de educación al siguiente. A lo mejor aquí en España del colegio al instituto, del instituto a la universidad, cualquier grado de estudio. Así que voy a contaros un poco cómo fue mi experiencia y a ver si eso os ayuda a que estéis más tranquilos. Pero antes os voy a hacer un zoom de esto, que me lo regaló mi hermana por mi día y es que es precioso, es precioso. Ni idea de dónde, ni idea. Cuando yo estaba en el colegio y también en el instituto, era una empollona, me pasaba el día estudiando y lo digo a lo mejor tras los sentidos, no me arrepiento en absoluto de lo que hice. Me sentaba en primera fila, siempre estaba preguntando cosas, tomaba apuntes de todo y luego me pasaba las tardes prácticamente enteras estudiando y lo compaginaba con inglés y con deporte. Yo jugaba a volei. A nivel de estudio, a nivel educativo, el instituto me resultó relativamente fácil. Estudiaba muchísimo, le dedicaba muchas horas, pero nunca me quedó una asignatura, no tuve que ir a septiembre, no tuve que recuperar nada y creo que eso fue lo que hizo, que la entrada a la universidad fuese un golpe enorme. Si me seguís desde hace tiempo, ya lo sabéis, si no os lo cuento, yo estudié arquitectura en Granada, pero antes de eso vivía en Motril, que está en la costa de la provincia de Granada. Entonces con los 18 años me mudé a la capital para empezar mis estudios como arquitecta, o como a mí me gusta decirlo, arquituesta. Mi primer año de la carrera fue un desastre. Estudiaba todas las horas del día, tenía montones de clases, mandaba muchísimos trabajos, el sistema de estudio era radicalmente diferente al que teníamos en el instituto y al principio fue muy duro. Si todo eso le sumamos, que me mudé de estar viviendo con mis padres a compartir piso con personas, algunas que conocía, pero la mayoría que no conocía, estábamos en un piso de cuatro personas. Todo aquello sumó un... ¡Uf! ¡Qué agobio! Durante varios meses estuve muy agobiada, asistía a todas las clases, hacía todos los trabajos y aún así me faltaban horas en el día y no conseguía sacar las notas que yo estaba buscando. Venía acostumbrada a sacar de media, notable y sobresaliente en prácticamente todo porque me hacía falta sacar muy buenas notas para luego en la universidad poder acceder a la carrera que quería hacer, que tenía una nota muy alta. Evidentemente la carrera tenía notas muy altas porque era una carrera muy compleja. Arquitectura, como sabéis, mezcla la ciencia y la arte y tienes que saber un poco de las dos cosas. Y digo, tienes que saber porque la mayoría de las cosas no te las enseñaban. Las clases de ciencias puras, como matemáticas, física... En esas clases sí que te daban conocimientos teóricos muy claros, pero en otras asignaturas como dibujo, proyectos... Todo era mucho más abstracto, lo cual lo hacía bastante complejo porque a veces no obtenía los resultados que querías pero no te podían explicar qué era lo que estabas haciendo mal más allá de esto no está bien. Pero bueno, no me quiero perder de lo que os estoy contando. No me he hecho guión para este vídeo porque quería que fuese lo más natural posible y contaros mi experiencia sin guionizar. Primero de la carrera estaba muy bien organizado porque tenía todas las asignaturas por la mañana. Primero fue duro, es cierto, no lo voy a negar. Fue muy duro, también tuvo momentos maravillosos, conocí gente fantástica. Me hice amiga de una de mis mejores amigas a día de hoy, que es Elisa. No fue hasta tiempo después que conocí a Manolo y a Paquito. Y creo que empecé a llevarlo todo muchísimo mejor en segundo y sobre todo tercero de la carrera, que fue cuando me di cuenta de que tenía que ir siempre a clase, tomar apuntas de absolutamente todo. Y lo más importante, aquí viene el gran consejo, no agobiarme. Prácticamente no entendía nada en clase, los profesores iban muy rápido, las explicaciones no eran demasiado profundas y me resultaba imposible comprender lo que me estaban diciendo y tomar notas. El momento en el que llegaba a los exámenes y me tenía que poner a estudiar y cogía todos esos apuntas, que la verdad es que siempre tomaba apuntas muy muy limpio, no los tenía que pasar a limpio ni nada, era realmente cuando empezaba a entender qué era lo que estaba viendo en clase. Y me di cuenta de que me estaba agobiando un montón porque pensaba que tenía que ser como el instituto, que según algo me lo explicaban tenía que entenderlo y en la universidad no es así para nada. Iba a clase, tomaba notas, no entendía nada y luego cuando llegaba a casa y me lo estudiaba por mi cuenta era ahí cuando realmente empezaba a entender las cosas y no era hasta que empezaba a hacer montones de ejercicios o hasta que empezaba a ver trabajos de otros compañeros de años anteriores, etc. Hasta que no hacía eso no me daba cuenta de qué estaba fallando y qué no había entendido. Así que mi primer consejo, aparte de que no faltéis nunca a clase y que toméis apuntas, es que no os pongáis nerviosos y que vayáis estudiando en la medida en la que os sea posible. No dejéis nunca todo el temario para la semana delante del examen porque se os van a acumular tanto los temarios como los exámenes y os vais a poner muy nerviosos. Mantened la calma en clase, tomad apuntes, haced buenos amigos, personas de confianza con las que podáis contar si por lo que sea un día no podéis ir a clases, ponéis malos, que os pasen sus apuntes. Preguntad cosas, id a tutoría. Esto es súper importante. Id a tutoría si no entendéis algo, estudiáis el temario y si algo seguís sin entenderlo, vais a tutoría porque el profesor está ahí para explicaros las cosas las veces que hagan falta. Intentad mantener un horario equilibrado e incluir el deporte en vuestra rutina. Yo me pasaba el día entero delante del ordenador o delante de la mesa de dibujo solo trabajando en cosas de la universidad y al final me volvía loca. Así que incluíd algo que os guste, algo de deporte, algo de, no sé, fotografía o baile o lo que sea que os guste para despejaros por lo menos dos o tres veces en semana. Y ya metiéndonos dentro del tema de compartir piso, si tenéis que mudaros desde vuestra ciudad natal hasta donde tenéis que estudiar, como fue mi caso, no hay una gran distancia entre Granada y Motril, son tres cuartos de hora en coche o una cosa por el estilo, pero cuando tienes que subir tantas veces y estudiar mañana y tarde y todo eso no sale rentable subir en coche. Además, por aquel entonces, en primero de la carrera yo no tenía coche. Compartir piso no es nada fácil porque tú estás acostumbrado a vivir con tus padres, a que exista como una limpieza generalizada, a lo mejor tu madre o tu padre se encargan de hacer la comida y de limpiar y tú puedas ser que participes poco en casa y cuando llegue a Granada todo el trabajo se divide entre los que estáis ocupando el piso, gente dejará cosas en medio y no podréis hacer nada al respecto, quizá aparezcan roces por el simple hecho de convivir con gente con la que no ha vivido nunca y eso también puede llegar a agobiar un poco. Yo he tenido toda clase de experiencias de piso desde que me mudé a Granada, he vivido con toda clase de compañeros y compañeras y vivir con alguien a quien al final le cojas cariño o al principio, como me ha pasado muchas veces, es genial. Acaban convirtiéndose en tus mejores amigos o amigas y es maravilloso porque puedes profundizar la relación de una manera en la que de otra forma no podrías de ninguna forma, de ninguna manera, eso ya lo he dicho. Que vosotros conozcáis, he vivido con Isia, he vivido con mi hermana como compañera de piso, he vivido con Manolo y también he tenido otros muchos compañeros anteriores, abrir el canal. Gente que a día de hoy ha pasado muchos años y sigue teniendo un lugar en mi corazoncito, gente que con todas las cosas buenas y con todas las cosas malas me han hecho ser la persona que soy hoy en día y vais a tener momentos difíciles seguro porque la convivencia es que no es fácil pero no os agobiéis y mi consejo es que habléis las cosas claras desde el principio, que digáis lo que sentís y recibáis lo que sienten los demás con la mayor calma posible, no os gritéis porque no va a salir nada bueno de ahí. Tenéis paciencia, intentad aprender cómo los demás viven para poder acoplarlo a vuestra rutina, no os faltáis a los turnos de limpieza, eso quebranta cualquier relación desde el principio, no os comáis la comida de los demás, eso quebranta cualquier relación desde el principio, no despertéis a las horas a vuestros compañeros de piso, eso también quiebra cualquier relación desde el principio. Y se me ha olvidado con respecto a los estudios, si estáis haciendo la carrera y os dais cuenta de que no sois capaces de examinaros, de llevar adelante todas las asignaturas que tenéis, no os preocupéis, el curso cuando estáis en la universidad no es de septiembre a junio o julio que termine, es de septiembre a septiembre. Alguna asignatura va a ser imposible que os la saquéis sobre la marcha y es muchísimo más sencillo ser realista desde el principio y decir, bueno, estoy viendo que no soy capaz, voy a dejarme dos asignaturas para septiembre y me las estudio en verano. Es muchísimo mejor porque a mí primero me pasó que intenté sacármelo todo a la vez y al final me quedaron más cosas de las que me habrían quedado si lo hubiese hecho de la otra manera. También es muy buena idea que hagáis grupos de estudio, que quedéis con gente que sepáis que estudia de verdad, no grupos de estudio de esos que van a la biblioteca a hablar y tirarse a notas porque eso es terrible, pero sí gente con la que quedéis de forma regular, que os acompañe mientras estáis estudiando, con la que podáis intercambiar preguntas y apuntes y que os animen realmente a estudiar día tras día tras día tras día. Manolo y yo lo que hacíamos durante prácticamente desde que nos conocimos en la carrera hasta que terminamos era que para los exámenes los dos estudiábamos por separado y cuando más o menos sabíamos el temario bien, nos juntábamos, nos hacíamos preguntas el uno al otro, nos poníamos ejercicio el uno al otro y os puedo asegurar que todos los exámenes que he preparado con Manolo he tenido muchísima mejor nota que en la tema y a él le ha pasado lo mismo. Porque uno le presta más atención a una parte del temario, el otro cree que es más probable que caiga la otra y al final cuando te juntas salen unas mentes mucho más preparadas y un temario mucho más bien afianzado. Otro tema más que se me ha olvidado totalmente comentaros es que salir de fiesta en la universidad es necesario porque vas a conocer a un montón de gente que luego te va a acompañar el resto de tu vida. Algunos de mis mejores amigos de hoy en día son compañeros míos de la universidad. Pero salir no es una prioridad. Lo que hemos ido a la universidad es aprobar, sacarnos una carrera, universidad, módulo, cualquier estudio que estéis haciendo después del instituto. Así que encontrar el equilibrio entre salir de fiesta, conocer gente, pasarlo bien y estudiar que se puede, os lo prometo, se puede. Aunque a mí, para mí no era un problema no salir de fiesta porque no soy nada fiestera, soy muy aburrida. Y llevo grabando 20 minutos. Así que voy a cortar aquí porque me da la sensación de que este vídeo va a ser eterno y no quiero agobiaros con este primer vídeo de charlar. Me gustaría ponerle a esta sección un nombre que fuese muy divertido, que fuese guay. Así que me podéis ayudar a pensar en los comentarios en nombres que os parezcan guays para esta sección de parloteo y de charlar y de hablar y todo eso. Y también me encantaría que me dejaseis los temas de los que os gustaría que hablásemos en próximos vídeos de este estilo si es que os gusta realmente esto. Incluso he apuntado en mi libretita varios temas de los que me gustaría hablar. Así que voy a hacer una encuesta que os voy a dejar por aquí en la que os voy a dar los temas a elegir. ¿Qué van a ser? El cambio, cómo las personas cambian, si hay algo positivo o algo negativo. La frase esta de no cambien nunca y todo eso. Las personas tóxicas, cómo detectar las que haces cuando las encuentras y cosas por el estilo. Y el empoderamiento, esto es un nombre un poco raro, ya le buscaré un nombre mejor creo, pero básicamente cómo nos enfrentamos a las cosas cuando nos damos cuenta de que tenemos el poder. O la opción número 4. No me gustan estos vídeos, no hagan más. Lo que vosotros queráis. Y así me voy a callar porque, en fin, espero no haberos calentado mucho la cabeza, que estéis un poco más animados a empezar la universidad, que no os preocupéis si os encontráis con problemas. No son problemas, son retos que vais a superar seguro. No olvidéis de visitar mi último vídeo. Y esto se ha acabado. Nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo y hasta entonces, un besazo.